Casi somos unánimes en pensar que eso no se debería haber celebrado en nadie, ningún equipo. Entonces es complicado pensar cómo decidieron eso. Pero como ya ha ocurrido, no podemos darle vuelta, pues es evidente que eso, como mucho, trastocaría la jornada cinco días, como es esto, 15, 20 o cuatro días. ¿Por qué? Pues porque si esos jugadores del Puebla Bralda, pues en 4 o 5, pues no podrían jugar el partido, pero como igual en Extremadura o en Numancia o en, no sé, tuvimos lesiones que no tuvimos. O sea, nosotros acabamos los últimos tres partidos con 12 lesionados. Con 12. Y ya está. Pues no jugamos con los 12 que te estaban lesionados. Bueno, pues no hay problema. Ocurre, te tocó a ti y ya está. Entonces el Puebla Bralda, bueno, pues jugaría con 4 o 5 o 6 jugadores menos, pero se jugaría. Que lo importante y creo que la decisión peor de todas es que al Depor y al Puebla Bralda no les dejaron en el campo conseguir los objetivos, conseguirlos o no conseguirlos. Porque por lo menos si el Depor hubiese jugado, se certificaría en el campo que bajaba. O no. Pero por lo menos jugando. Pero lo contrario es perjudicar al Depor claramente y al Puebla Bralda también. Porque al final son los dos perjudicados más claros. Y después para mí los siguientes perjudicados son los del playoff. Porque han tenido que estar entrenando sin saber si jugaban, si no jugaban. Y un Elche que no sabía si tenía que incluirse en los playoff o no. Por lo tanto hubo dos claramente perjudicados y después otros cuatro. Pero muy claramente también porque es grave porque tener a jugadores sin saber si vas a jugar o no. Y sin saber la fecha de inicio del playoff. Entrenando es completamente dificilísimo. Y aparte es cruel e ir humano deportivamente hablado. Es muy difícil mantener a los jugadores en esa gestión. Pero bueno, creo que ya se ha solucionado todo. Ayer ya jugaron el trío. Queda el siguiente semifinal y después ya queda la final. Así que, bueno, pues después de tanto se ha llegado a una normalidad. Aunque es verdad que queda todo lo jurídico que supongo que eso va a traer cola. Bueno, pues sí, respecto a lo jurídico. La última hora de hace apenas una hora y media es que se había rechazado de nuevo por parte de la Liga ya. Otra vez la propuesta que habíamos escuchado de los 24 equipos en la Liga Smart Bank. A mí la verdad que me parece otra burrada tremenda. Y bueno, pues vamos a olvidar ya de lo que ha pasado en esta final de temporada. Pendiente, como decías tú, de lo jurídico. Y vamos a hablar ya de la próxima campaña. Porque, bueno, no sé cómo vas a afrontar esta nueva segunda B. Que no sé si alguien lo tiene claro todavía. ¿Cómo va a ser? Bueno, mira, primero y de base, con mucha ilusión. Con muchas ganas. Y con muchas renovadas ilusiones. Y te voy a decir por qué. Porque al final yo soy entrenador y no miro las categorías. Jugadores al final van a jugar al fútbol. Lo más importante es que haya fútbol. Lo más importante es que haya gente viendo el fútbol. Y lo más importante es que todo vuelva a esa cierta normalidad. Con responsabilidad y con todo lo que tenemos que hacer para la sociedad. Que eso es lo más importante. Habiendo eso, pues mira, hay 102 equipos. Pues qué queréis que os diga. Pues van a tener que juntarnos, arreglarnos, cuadrarnos y hacer mil cosas. Pero nosotros sabemos lo que tengamos que hacer. En el grupo que nos toque, de la forma que nos toque, clasificarnos como tenga que ser. La única forma que yo tengo de pensar en mirar las cosas es de forma positiva. No, ya está hecha las cosas. Ya hay 102 equipos. Ya hay unas formas que tienes que subir o de llegar a esa liga pro. Cuando nos lo digan, competiremos de esa forma. Hay muchas formas. Pero fáciles no son. Esto último que ha salido, que he leído yo en algunos sitios. Bueno, pues los grupos y los subgrupos. Es que no queda otra. Es que hay 102. Es que hay 102. Es que podríamos estar jugando tres años. Una misma liga. Así que lo que hagan estará bien. Porque yo creo que para ellos se estará siendo muy complicado. Hay que tener en cuenta que la federación ya tomó una decisión en la de no haber descendidos. Y si ascensos. Con lo cual ya hizo que el número de equipos se elevase de una forma tremenda. Con lo cual, repito, con positividad, con alegría, con ánimo, con ilusión. No es renovada. Que lo que ya no hemos podido hacer, ya no lo hemos logrado. Vamos a lograrlo este año. Así es una forma de mirar. Y oye, pues intentaremos que en esos subgrupos, pues clasificarnos como dicen. Pero bueno, hay que esperar a que confirmen todo como sea así. Pero más o menos irá por ahí, con los grupos, subgrupos y tantas clasificaciones que habrá por ahí. Pero...